hemos logrado mostrar eso. Ecuador y Estados Unidos tienen una relación muy larga y creo que aquí con el presidente Moreno estamos dando vuelta a la página, empezando un nuevo capítulo. Ecuador es un socio comercial muy importante y ojalá que ustedes compren mañana las rosas, un producto exportado muy importante de Ecuador y también el atún que se exporta todo el año. El presidente nos va a informar sobre su conversación más recién con el presidente Trump, acaba de hablar con unos de nosotros y queremos escuchar cómo los dos líderes, los dos homólogos, hablaron sobre el trabajo que van a realizar en conjunto. Desde tomar el poder, el presidente Moreno ha tomado medidas para combatir corrupción y fomentar seguridad y fomentar y pues fortalecer la economía de Ecuador. Él ha renovado la relación con Estados Unidos y vamos a recalcar eso en lo que vamos a hablar hoy día. Por favor, el presidente constitucional de la República del Ecuador, le le demos la bienvenida. Aplausos. Aplausos. Tenemos una comisión internacional anticorrupción que se creó. Me alegro muchísimo que estén presentes acá algunos de sus miembros. Bienvenidos, seguiremos consolidando esta relación que se hizo en primera instancia y que esperamos pues siga dando los resultados que nosotros hemos estado esperando. y que nosotros tendrán siempre nuestro apoyo, tendrán siempre nuestro apoyo, viniendo además de distinguidas instituciones internacionales perfectamente reconocidas en su lucha contra este flagelo de las naciones que es la corrupción. Gracias a todos ustedes, decía, por la presencia. La verdad es que creo que nos pasa a todos. En este país nos sentimos cómodos. En este país uno se siente cómodo, se siente contento, se siente alegre. Independientemente de que también tenemos problemas comunes, independientemente de que también los tienen ustedes y nosotros, independientemente de todo aquello, nos sentimos cómodos de estar acá. Y yo desde siempre. Yo desde siempre. Y los revolucionarios también les gusta venir para acá. Les gusta venir para acá. Les gusta venir para acá. A veces vienen disfrazados, camuflados y a veces venimos con la frente en alto, independientemente de que... Que sí he cambiado. Sí, señores. Sí he cambiado. Sí he cambiado. La verdad es que en los tiempos mozos allá... Ven, Peter, uno de los gestores de la paz de Ecuador, junto con los embajadores de Ecuador, pues Peter, un querido amigo también, que está aquí presente. ¿De qué estaba hablando? Ah, del cambio. Sí que sí he cambiado. Sí, claro que he cambiado. Los seres humanos tenemos derecho a cambiar. Los seres humanos estamos diseñados para cambiar. Estamos diseñados anatómicamente. Cambiamos todos los días nuestra estructura molecular, nuestros átomos. Los intercambiamos con el medio ambiente. Nuestra fisiología, nuestra forma de funcionar, nuestra psicología y nuestra espiritualidad. Lo importante es que ese cambio siempre sea para mejor. Siempre sea para elevarse a escalas superiores. Ese momento, el cambio es un cambio digno, es un cambio que nos tiene que llenar de orgullos a todos. Sí, fue un revolucionario. De aquellos que estaban entusiasmados con la igualdad. Después de a poco uno va entendiendo que la igualdad es un paradigma, tal vez. Será allá en algún cielo soñado, en el cual todos seamos iguales, igualmente de aburridos también, porque la igualdad excesiva también debe ser muy aburrido. Yo decía hace un momento, imaginémonos un mundo, un universo en el cual todos seamos iguales. Todos seamos iguales. Que el mundo fuera plano, exactamente igual, en el mismo nivel, que todos fuéramos, qué sé yo, como los nórdicos, todos rubios, todos altos, todos de ojos azules, que a veces lo ven principalmente en las películas como un paradigma, ¿no es cierto? No, horroroso. No por ellos, sino por la falta de diversidad. Es la diversidad la que hace realmente maravilloso el mundo en que vivimos y que hace digno de vivirse también. Y claro, eso nos da la oportunidad de ser diversos y de cambiar de opinión y de no ser dueños de la verdad. En el Ecuador había una persona dueña de la verdad. Imagínense ustedes qué maravilla, dirán, no, no, qué grato que ya no esté allí. La verdad de sí es demasiado lábil, demasiado etérea como para pensar que coincide con la realidad verdadera. Muy, muy difícil de pensar que coincida con ella. Decía hace un momento que la verdad se obtiene realmente de la racionalidad múltiple. A ver, aquí hay tanta gente enterada, tanta gente informada, con diversidad de criterios, con diversidad de opiniones, con diversidad de sueños, con diversidad de esperanzas. Qué bueno que sea así, para poder compartirlos, para poder hacer, no digo enfrentarlos, sino acercarlos. Es por eso que nosotros en el gobierno hemos determinado que una de las políticas fundamentales es la del diálogo. Es la del diálogo, es la del diálogo, dialogar, encontrarse con el pensamiento del otro. Qué maravillosa forma de enriquecer los propios pensamientos e inclusive a veces de ratificar los propios pensamientos que se tiene uno sin pensar que se es dueño de la verdad absoluta. Un filósofo que en este momento no recuerdo el nombre decía que uno debe buscar siempre la verdad. Y es cierto, hay que buscar siempre la verdad, pero huir de las personas que creen que ya la han encontrado. Hay que huir de la gente que cree que ha encontrado la verdad. Verdaderamente, esa es la conclusión más maravillosa que me ha dado el estar ejerciendo la jefatura de gobierno en Ecuador. Creo que ha sido la experiencia más maravillosa, saber que no somos dueños de la verdad. Que todo lo contrario, la verdad, al igual que lo decían los viejos estudios kivaliónicos hechos por, dicen los egipcios por Edmestre y Megisto, tres veces maestro allá, hace poco más de 7, 8 mil años, la verdad se encuentra con la mentira. Esa verdad absoluta siempre termina tornando con la mentira. Así como el decir, tenemos manos limpias, tenemos corazones ardientes, tenemos mentes lúcidas, suele encontrarse exactamente con su contrario. Porque parecería que lo uno y lo otro llegan a toparse algún momento. Es por eso que la extrema izquierda siempre termina topándose con formas pasistoides de hacer gobierno. Es por eso que nosotros debemos nunca considerarnos dueños de la verdad. Y todo lo contrario, inquirir, preguntar al amigo, a la persona como ustedes, inteligenciada en diferentes temas, ¿cuál es tu criterio de verdad? ¿Cuál es tu verdad? Cuéntame tu verdad. Enriqueceme con tu verdad. Y ese momento, pues, practicar, tal vez, dentro de la retórica, lo más lindo que tiene el ser humano, la generosidad de espíritu. El cambiar de opinión. Y decir, cambie de opinión. Gracias a tu aporte, cambie de opinión. Gracias a tu aporte, todo, cambie de opinión. Muchísimas gracias por ello. Y, Michael, nos estás ayudando exactamente igual. Conversaba hace un momento que, bueno, para quien tal vez no lo conocen, creo que todos lo conocen, es más famoso que Brad Pitt. Y dice que la gente se enamora, que no lo oiga su esposa, por favor. Esto tiene que quedar acá, en privado, por favor. Con las cámaras. Sí, por favor, acá, completamente en privado. Queremos mucho a todos, porque realmente nos ayudó muchísimo en ese esfuerzo por salir adelante, por renovar el país. Además, va a ser el padrino, decía hace un momento, va a ser el padrino de mi nieto gringo. Yo tengo un nieto gringo. Tengo un nieto gringo neoyorquino. Y como neoyorquino es la ciudad que nunca duerme, pues el bardú tampoco duerme, nunca. Ya se pueden imaginar. Pues va a ser el padrino y se ha comprometido a pagar la escolaridad, la colectura. Pero ha dicho que no va más allá que la fiesta de matrimonio, lo cual agradezco muchísimo, me quedo todo, por tanta generosidad. Sí, así hemos aprendido a llevarnos como amigos, queridos, como siempre lo fueron. Así, igualmente con el nuevo embajador, al cual agradecemos muchísimo la ayuda que nos está brindando, principalmente por toda esa lucha contra todos los males que aquejan a nuestros países. Cambiar, sí, sí cambié. Claro que cambié. Claro que cambié. Cambié de forma de pensar el momento en que me enfrenté con la realidad. A veces enfrentarse con la realidad. Joan Manuel Serrado, un cantante que es muy famoso en el mundo latino, español, catalán, suele decir que nunca es mala la verdad, nunca es mala la verdad. Lo que no tiene es remedio, pero nunca es mala la verdad. Y uno siempre tiene, vuelvo a recalcar, que buscarla. Y eso es lo que estamos haciendo desde el gobierno, buscando la verdad. Y creo que por lo menos tenemos visos de acercarnos a aquello que puede ser algo que roce con la verdad. Entre esos, el devolver la institucionalidad, el devolver la libertad de expresión que no la hace el gobernante, la hace un pueblo entero, el devolver la institucionalidad, devolver al pueblo el derecho que se le conculcó de tomar decisiones judiciales desde el palacio de gobierno. Bueno, ya se pueden imaginar ustedes, contraloría, fiscalía, juzgados, a órdenes del gobernante. Bueno, eso es poco menos que pavoroso. No les cuento los temas económicos, creo que más o menos ustedes lo conocen. Además, ya suficiente cara de susto tiene nuestro ministro de Economía, como para entregarle un poco más de sustos, pero realmente nos mintieron a todos, incluido a mí que era su vicepresidente en el primer periodo. Nos mintieron, nos mintieron, nos dijeron que eran honestos, nos dijeron que eran transparentes, que todo andaba bien, que yo me preocupe de las cosas sociales a las cuales soy afecto. La verdad, yo de economía, y me alegro mucho de tener colaboradores como los que tengo ahora, yo de economía sé muy poco, nunca manejo un centavo, es decir, mi mujer maneja la chequera. Creo que nos pasa a todos, ¿no es cierto? Por línea directa o indirecta creo que nos ocurre a todos, pero sí, poco de economía, nunca me preocupé. Confié en que igualmente como estaba trabajando yo con sinceridad, con cariño, con transparencia, con honestidad, igualmente lo estaban haciendo todos. No era así, no era así, mentiras del tamaño de una casa, la deuda externa cifra 23 o 24 o 25% del Producto Interno Bruto, lo cual es muy llevadero, y a uno le da la sensación de encontrarse, como decía el gobernante anterior, la mesa servida, está la mesa servida, como sacar al país delante, no. La deuda externa cifraba los 70 mil millones de dólares, que para un país que está creciendo muy poco es realmente oneroso y dificultoso para poder salir adelante. Ninguna transparencia en las cifras, ni en las cifras económicas ni en las cifras sociales. Es decir, lastimosamente hay instituciones que se prestaron para avalar una mentira de que se estaba saliendo de la pobreza, de que hay gente que estaba saliendo de la pobreza, solo por darles un ejemplo nomás, si es que una persona tenía puesto cemento en el piso de su pobrísimo departamento, ya dejaba de ser pobre. Esos eran los parámetros con los que antes se medía la pobreza. Si es que a alguien le regalaban un celular, dejaba de ser pobre. No, no señores, ahora estamos haciendo realmente un buen registro social. Además no quiero atosigarlos con los problemas, quiero decirles del optimismo con el que estamos saliendo adelante, con la fe que le tenemos al futuro y que por cierto no podemos dejar de contar con este país extraordinario, maravilloso, que siempre está atento a colaborar y a molestar un poco a veces también. La verdad que sí, qué bueno que sea así, qué bueno que sea así, pero de eso se trata, de eso se trata. El que no se sienta que todo es perfecto, vuelvo a recalcar, la perfección es lo más cercano a lo imperfecto. Y el día de ayer conversamos con el presidente Donald Trump y hemos hablado algunas veces con él. Y hemos hablado algunas veces con él, muy rápidamente, ayer tuvimos la oportunidad de partir en un momento bastante más amplio. Conversamos de varios temas, en primer lugar de esta lucha tenaz que le hacemos a la corrupción, de esta lucha tenaz contra el narcotráfico, de esta lucha tenaz contra el terrorismo que se disfraza de revolución y una lucha tenaz también por salir de las pobrezas. Son algunas luchas tenaces en las cuales nosotros, le dije al presidente Trump, estamos solicitando que se nos dé la mano. Una apertura total, absoluta, es el presidente Trump, no sé si entre sus defectos o entre sus virtudes tiene el ser muy directo. O sea, él dice lo que piensa. Y yo soy un poco parecido a él, lo que pasa es que a mí me toca luego pedir disculpas ante el público. Muy directamente me dijo, sí, los vamos a ayudar en esto, lo vamos a ayudar en esto y lo vamos a ayudar en esto. Como suele ser él, el momento en que no esté de acuerdo con lo que dices, te oye, habla lo suyo y no llama siquiera un ministro. Pero ahora llama a todos, empezó a nombrarlos de uno en uno, arrébleme esto, arrébleme esto, arrébleme esto, arrébleme esto, lo cual realmente me llenó de muchísimo entusiasmo y muchísima esperanza. Vamos a seguir en el camino correcto. Algún momento oí decir a un revolucionario que la forma de derrotar al imperialismo era la de llenar de droga a sus niños y a sus jóvenes. Jamás oí nada más perverso. Jamás oí nada más perverso. Imagínense, cercenar el futuro de niños y jóvenes únicamente para ganar una lucha política que realmente la gente que lo hace debería tenerla perdida para siempre. Ecuador iba a ser Venezuela, así de simple. Si es que alguien quiere saber lo que iba a pasar con Ecuador, iba a ser Venezuela. O sea, casi el paraíso que lo cuenta quien de forma autoritaria, de forma ilegítima, ilegal y despótica gobierna ese país. Nosotros hemos reconocido al presidente Juan Gaidó, que es el legítimo presidente de Venezuela. Así lo reconoce el presidente Trump y en eso coincidimos totalmente en que es necesario tomar las acciones. De vidas como para poder lograr que este pueblo venezolano sea libre. No puede esperar más Venezuela. No puede esperar más Venezuela. Venezuela lastimosamente ya atravesó aquello que Hawking llamaba la frontera de sucesos. Ese sitio, decía Hawking, antes de caer a un gran agujero negro, en el cual prácticamente el tiempo llega a su fin y las cosas se elongan exageradamente y nada tiene una solución. Se pierde la memoria absolutamente de todo. Sí, Venezuela entruega ese sitio y rescatarla va a ser bien difícil. Por eso con el señor embajador de, claro, no sé si está acá presente, entiendo que... Sí, el señor embajador, no, no estuvo acá. Estaba, durante la oportunidad de conversar con él, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil y tenemos que arrimar el hombro absolutamente todos, como lo estamos haciendo ecuatorianos, colombianos, chilenos, peruanos, y estamos acogiendo cariñosamente a todos aquellos que huyen de esta dictadura que está mancillando la dignidad humana. Lastimosamente eso ha ocurrido y no digo porque nosotros tengamos absolutamente nada de xenofóbicos, sino que para economías pobres, porque antes la gente emigraba de un país pobre a un país rico. Uno pensaba que era el tránsito casi normal de la gente que quería abandonar un país en el que no se encontraba cómodo, pero la primera vez que van hacia otro país pobre, hacia otro país pobre. Y claro, eso significa bastante complejidad. Por supuesto, el cariño con lo que nos hemos recibido y atendido a los hermanos venezolanos ha sido el que siempre ha correspondido al comportamiento ecuatoriano, tolerancia, respeto, afecto, apoyo, ayuda. Pero claro, económicamente significa algo duro y también lo hemos hablado con el presidente Trump y ha ofrecido darnos el apoyo que requerimos para ello, para la lucha contra el narcotráfico, para la inteligencia, para la capacitación, para los equipos, naves, aeronaves, que se requieren para luchar contra el terrorismo y luchar contra la corrupción. Y el día, la semana pasada, nos topamos con una novedad, que habían ingresado al Ecuador dos ciudadanos, una pareja iraní, iraní, y que luego detectamos que estaban saliendo con un pasaporte falsificado israelí. ¿Con qué fines habrá sido? Ya nos imaginamos cuáles habrán sido los fines. En Ecuador decidimos, además, renovar, refrescar nuestras relaciones internacionales, tender la alfombra roja a quienes han sido nuestros principales socios comerciales y amigos. Acá en los Estados Unidos deben haber entre un millón quinientos y dos millones de ecuatorianos y descendientes de ellos, que aman los dos países, que han aprendido a querer, a respetar este país, que les ha dado tantas y tantas oportunidades. Porque si algo es Estados Unidos, es un país de oportunidades, no de igualdad. No de igualdad. Y qué bueno que sea así. Porque el momento en que nosotros, vuelvo a recalcar, ponemos con un rasero absolutamente a todos, lo único que logramos es una insatisfacción de todos. La diversidad es preciosa, es maravillosa. Volví a recordar, imagínense ustedes lo que sería tener un mundo en el que todos seamos exactamente iguales. En el que todo el mundo sea absolutamente plano, invivible. Indigno de vivir ni siquiera un solo día. Es por eso que decidimos salir de ese espacio. Y aquí estamos, remando hacia algo que consideramos un puerto seguro, mientras los hermanos venezolanos van a requerir bastante ayuda en el día después. El día después de que caiga el tirano, va a haber muchísimo trabajo. Seguramente mucha alegría, mucho entusiasmo, mucho optimismo, que nosotros nos encargaremos de inyectar aún más a los hermanos venezolanos. Pero van a necesitar muchísima ayuda y espero que todos estemos dispuestos a prestársela. Hablamos también con el presidente Ramos de temas comerciales. Él lo comprendió bastante bien. Acudió al ministro respectivo para que nos ayude en cuanto a las tasas que se cobran a cierto tipo de productos como el atún ecuatoriano, el más sabroso del mundo, las rosas ecuatorianas, las más lindas del mundo, el banano ecuatoriano, el más sabroso del mundo, el cacao fino de aroma de Ecuador, el más rico del mundo, además porque el cacao se originó en el Ecuador. Está comprobado históricamente. Allá por una provincia se encontraron los cuencos de hace 5.000 años con cacao. Con cacao fino de aroma, muy sabroso, y los camarones más sabrosos del mundo. Y muchas otras cosas que ustedes, todos aquellos que quieran tener la oportunidad de traer a este maravilloso país, nuestros productos van a sentirse muy satisfechos. Por ejemplo, la exportación de camarones se ha decomplicado, se ha multiplicado por 10, solo para que se enfoque. Y las rosas nuestras, tú entras a los hoteles. A mí siempre los gobiernos suelen permitirme alojarme en hoteles de lujo. En el Guardo de la Astoria, un gran ponche de rosas que dice debajo, hecho con rosas ecuatorianas. En el Radisson de Moscú, que está en una de esas joyas que construyó Stalin para provocar supuestamente algo de envidia al mundo occidental, allí está el Radisson. Y también hay un ponche inmenso que llega hasta el techo, que dice hecho con rosas ecuatorianas. Tenemos tantos productos y tenemos un país hermoso. Hermoso. Tan hermoso que el sitio más cercano al sol de la Tierra decidió estar en Ecuador. Allí decidió estar. Yo quisiera... Solo termino, si me permites, por favor. Sí, solo termino, mil disculpas. No está aquí mi esposa para hacerme el guiño de que ya debo callarme. Sí, Ecuador tiene sitio más cercano al sol. Y por la perpendicularidad, estamos en la línea equinoxial, no se olvide. Y por la perpendicularidad de los rayos solares, nos permiten tener precisamente esos frutos tan sabrosos y esas rosas, esas flores tan lindas. Un país mega diverso, en el cual tú encuentras de todo, todas las razas, todos los idiomas, inclusive tribus no contactadas, a las cuales hemos sabido respetar su espacio. Un deseo de conservación, a la vez que un deseo de producir y de salir adelante muy grande de parte de los sectores ecuatorianos. Entonces, aproximadamente la tercera parte del territorio son áreas protegidas. Tenemos todos los climas del mundo. Nuestros embajadores, en tiempo libre nomás, por favor, en tiempo libre, van a visitar nuestro país y perfectamente lo conocen. Ciudades, patrimonio cultural de la humanidad. Los sitios... Mira, tú desde las nieves eternas de nuestros volcanes, miren, a pesar de estar en la línea equinoxial, pero claro, como atraviesa la cordillera de los Andes, tenemos también volcanes nevados. Y desde allí, hacia la Amazonía, la Amazonía más cercana. En tres horas y media, en vehículo, estás ya en la Amazonía. En tres horas y media, estás ya disfrutando de costas. Para el otro lado, infinitas. Y por supuesto, la joya de la corona, las hermosas, las hermosas Islas Galápagos. Un laboratorio natural de la evolución. Por eso es lo que el científico Charles Darwin, cuando estuvo en su barco, el Beagle, por ahí, demostró el cariño que tenía. Porque ahí, en las diferencias pequeñas, en la biología, en la anatomía de las especies, detectó la parte tal vez más importante de su teoría de la evolución, que es el aislamiento. Y como corrolario, el gran científico del siglo pasado, y este siglo seguramente la mente más brillante que ha tenido la humanidad, el científico Stephen Hawking, con el cual hice una buena y querida amistad, me dijo en algún momento, mi único sueño en la vida es conocer las Islas Galápagos. Eso es Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, señor presidente, por este discurso. Para mí, por lo menos funciona. Es increíble. Y también felicitaciones a todos los embajadores de los Estados Unidos, quienes han servido o están sirviendo, Michael, en Ecuador. Y también una bienvenida a la embajadora Baki, quien acaba de llegar a Washington hace una semana. Señor presidente, habló sobre la visita con el presidente Trump, cual fue excelente, increíble y muy importante para ambos países. Hubo algunos anuncios como parte de esta visita, unas delegaciones de alto nivel, quienes van a visitar a Ecuador en los próximos meses. También trabajo en conjunto con la Corporación de Finanza y Desarrollo, la nueva corporación. Si puede exemplar un poco más sobre los próximos pasos y los resultados deseados con este nuevo camino con la relación. Muy importante. Sí, nosotros estamos a la expectativa. Gracias por la pregunta. Nosotros estamos a la expectativa. Más dicho, no a la expectativa. Gracias a la confianza que empezó a tener el mundo internacional, el sector internacional en Ecuador, en una operación inédita de financiamiento y desarrollo, los organismos multilaterales de crédito, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el BID, la CAF, Banco Europeo de Fomento, etcétera, etcétera, todos decidieron darle un crédito a Ecuador. Un crédito en otras condiciones del que veníamos recibiendo. Un crédito de largo plazo, de largo aliento y además más económico, más barato, pagable. No créditos que realmente lindaban con la chulquería. Chulquería es agiotismo, ¿no? ¿Cómo lo llaman? ¿Cómo se dice? A los chulqueros, a los... ¿El término lo conocen? Chulqueros que pagan la clara. Sí, pagas demasiado interés por él. Sí. Agiotismo, así no sé cómo se da. No, tiburones de préstamo. Ah, sí, tiburones de préstamo. Está mejor, eso en sentido figurado está lindísimo. Gracias. Sí, el... No sé, yo no... Prefiero no pronunciarlo en inglés, mi inglés es totalmente malo. Tiburones de préstamo. Totalmente malo. Lo único que me acuerdo de inglés, yo, de la escuela y el colegio, es como se llamaba la profesora. Se llamaba teacher. Pero esto es clave, esto es súper clave. Sí, hablamos acerca de ello, del apoyo que requerimos para que el Fondo Monetario Internacional, que realmente lo encontramos muy renovado, muy remozado, con otros criterios, criterios sociales. Es la primera vez que oigo al Fondo Monetario hablar profundamente de transformaciones sociales, de beneficios a la comunidad. Y es claro, es una forma inteligente de ver la vida, porque la única forma de sacar adelante los países es precisamente ayudando a los pobres a que sean ricos, pues. Ayudando a los pobres a que sean ricos. Y siendo ricos pueden pagar los créditos, pues. Claro, es la consecuencia directa de un círculo que habiendo sido vicioso en el pasado, se vuelve un círculo virtuoso en beneficio del país y en beneficio de poder devolver a quien corresponde los dineros. Hablamos también de aquello con el presidente del financiamiento, de este asunto de las tasas que ya lo habíamos conversado, y otros temas de la efectividad entre nuestros pueblos. No se olviden que Estados Unidos fue el segundo país en reconocer nuestra independencia, y a nosotros como república. Y los principios fundacionales de Ecuador están basados en los principios fundacionales de aquellos, de aquella gente gigante, de aquella gente maravillosa. Es por eso que Homero decía que la mejor forma de llegar lejos es caminar sobre hombros de gigantes. Y eso es lo que queremos nosotros, caminar en hombros de este gigante que es este querido país de Estados Unidos. Señor Presidente, en su discurso habló en su discurso en Venezuela, el speech de millones de venezolanos quienes han salido del país. Es una tragedia, una tragedia regional, una tragedia global, y una situación en la cual Atlantic Council, Centro de América Latina, Adrian Arst, está trabajando muy fuertemente para ayudar con la resolución pacífica, democrática de la crisis. Quisiera preguntarle también sobre el hecho que Ecuador ha sido uno de los mayores receptores de migrantes y refugiados. Tenemos un nuevo Rockefeller Foundation, Adrian Arst, Center for Resilience aquí y va a estar trabajando en centros de encuentro humanitario en Ecuador. Y quisiera preguntarle cuál es la política, no solamente la política actual, pero cuáles son sus pensamientos sobre una resolución a la crisis. ¿Cuál es en este momento tan clave de Venezuela? Bueno, no te prometí preguntas fáciles. No, 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 está bien. Está bien. Como tú has preguntado lo que te ha dado la gana, yo responderé lo que me va a dar la gana también. Bueno, hemos atravesado por las instancias que debe atravesar las democracias. El mundo democrático, el diálogo, los contactos adecuados, algo de presiones. Estados Unidos ha sido bastante más fuerte en cuanto a las medidas que ha hecho. Pero yo quisiera recordar que un presidente ecuatoriano dejó implementado, lo propuso y se implementó a nivel latinoamericano una doctrina que es conocida con el nombre casualmente de su gestor, que fue este presidente, el doctor Jaime Roldós Aguilera. Es la doctrina Roldós. Y la doctrina Roldós, al igual que la doctrina de la defensa de la ciudadanía, de los derechos de las personas que practica, por ejemplo, nuestra policía, del uso de la fuerza progresiva, es obvio. Es como cuando un policía se acerca a una persona que supone que está haciendo un crimen. Primero le increpa, ¿verdad? Le dice, usted no puede hacer esto. Pero luego hay instancias superiores a las cuales no debemos tener ningún desapego en abordarlas si es que el comportamiento sigue empeorando. Así es que, sí, yo creo que eso responde de manera lo más confusa que he podido. Bueno, muchas gracias. Yo tengo una última pregunta para usted y después tenemos, me parece que tenemos tiempo para una pregunta del público. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias. Bueno, como ustedes conocen, pues, el gobierno ecuatoriano tomó una decisión histórica. El hecho de eliminar unos subsidios perversos que generalmente terminan hundiendo a los países como el caso de Venezuela, ya tienen un subsidio, subsidio a los combustibles también, eliminar ese subsidio perverso que únicamente sirvía para que los carros de alta gama tengan gasolina y diésel barato, los autos de alta gama, para que los contrabandistas de combustible puedan venderlos a precios duplicados o triplicados en los países vecinos y para que los narcotraficantes tengan los insumos, los precursores completos y cerca, fácil, baratos, como para poder producir la cocaína. Todo eso decidimos eliminarlo, pero hay muchos poderes que se encuentran detrás de ellos y precisamente esos poderes son los que, al igual que Fuente Ovejuna, actuaron a una, a una para luchar contra el gobierno, pero no pudieron contra la democracia, no pudieron contra la democracia, porque todas las veces se alzaron a favor de la democracia, independientemente de que estén o no estén de acuerdo con su gobierno, independientemente de que quieran o no quieran al presidente, pero todos, todos los ecuatorianos, la mayoría de ellos, con excepción de ciertos grupos, inclusive quienes fueron los gestores de la manifestación, los indígenas siempre manifestaron el deseo de seguir manteniendo el sistema democrático, pero ahí actuaron bastante más, actuaron terroristas, actuaron narcotraficantes, actuaron gente pagada en Venezuela, actuaron pobres hermanos venezolanos, que al no encontrar trabajo en los países, lastimosamente tuvieron que vender. El ser manifestantes. Ya se pueden imaginar ustedes todo aquello actuando a una, contra un gobierno que lo único que trataba es de resolver un problema. Lo vamos, dijeron que se habían tomado esta resolución muy rápido, sin dialogar, no es verdad, hemos pasado dialogando, acerca del tema, dialogando, perdón, acerca del tema, aproximadamente, casi los tres años de gobierno. Pero hay gente para la que siempre es tarde cuando se hace, y hay gente para la que siempre es temprano cuando se hace también. El tema de si es tarde o temprano, lo importante es hacer lo correcto, y estábamos haciendo lo correcto, y ahora, ya que han pedido diálogo, pues más diálogo. Y estamos dialogando mucho más, y poniendo en el tapete para que todos conozcan la propuesta de gobierno. ¿Pero lo vamos a hacer? Claro que lo vamos a hacer. Claro que lo vamos a hacer. Hace un momento decía que mi principal propósito en la vida no ha sido ser político. Nunca me gustó participar activamente en la política. Fui un político, me gusta la política. No creo en los apolíticos, no creo, no creo en el apoliticismo. Fuxi decía que el apoliticismo es la política del conformismo, y es verdad. Y no podemos estar conformes con un mundo en el cual todavía hay tantas y tantas cosas por cambiar. Es por eso que prevemos, además, un poco de cambios laborales. Nuestro sistema laboral, nuestras leyes laborales, tienen, si mal no recuerdo, 60 o 70 años de antigüedad. Para un mundo moderno, para un mundo moderno en el cual la tecnología rebasa cualquier presunción, no nos olvidemos nosotros que el celular que tú tienes en tu bolsillo, es más avanzado que el que tenía el capitán Kirk en Star Trek, en la guerra, perdón, en Viaja a las Estrellas. Es más avanzado. Es decir, el futuro siempre supera bastante más lo que uno cree que puede hacer. Nosotros pensábamos en el momento en ver la serie Dick Tracy, en el momento en que el señor detetive Dick Tracy veía a una persona y hablaba con él por teléfono, en el reloj, eso no ha de ser posible, nunca, no. Ahora lo hacen y muchísimo mejor. Es decir, siempre nuestra expectativa de futuro es superada por la realidad. Es por eso que es necesario cambiar esas normas laborales, normas laborales sin que la gente pierda sus derechos adquiridos, sin que la gente pierda esos derechos humanos a los que, por supuesto, de trabajo tiene todo, perdónenme la redundancia de derecho de ejercerlos, pero hay que cambiar. Ahora hay el teletrabajo. Ahora se puede trabajar desde el celular. Se puede trabajar desde la casa y qué bueno, principalmente por las amas de casa que generalmente han encontrado en ello un instrumento para hacer centavos que le ayudan a redondear el presupuesto familiar. Hay que hacer cambios, hay que hacer transformaciones. Entonces, a mí no me tiembla el pulso, a mí no me tiembla el pulso, a mí ya me mataron una vez, hace 21, 22 años ya ni siquiera me acuerdo. Me dispararon asaltándome, robándome el vehículo, me dispararon en la espalda, es por eso que uso esta silla de ruedas. Y lo único que se me ocurrió en el momento en que llegué al hospital, porque en el hospital si te preguntan si eres alérgico a algo, yo dije sí, he sido alérgico a las balas. Y creo que todavía sigo siendo alérgico a las balas, por favor, que a nadie se le ocurra. Bueno, con esto me parece, quisiera agradecerle al señor presidente, quisiera felicitarle por todo lo que ha hecho por Ecuador, por las relaciones bilaterales entre los dos países. Yo sé que ahora tenemos un salón de gente que no solamente va a visitar Ecuador, va a comprar atún de Ecuador, rosas de Ecuador y otras cosas también. Muchas gracias, muchas felicitaciones. Principalmente las otras cosas. Yo pido a todo el público quedarse en sus asientos, porque el presidente va a salir y después de su salida. Gracias, gracias. Hasta luego amigos. Muy gentiles, gracias.